Alerta sanitaria en París sobre avance de una plaga de chinches que nosotros debemos considerar. ¿Sabía usted que recientemente los expertos en París estarían revelando una amenaza latente en relación a los chinches? ¿Qué son los chinches y por qué causaría preocupación? ¿Pueden los chinches portar enfermedades peligrosas al ser humano? ¿Cuál es la situación de París en relación a los chinches? En una reciente publicación de este 16 de octubre de 2023, un grupo de expertos hablaría sobre la situación preocupante que se estará registrando en París en relación a una plaga importante de chinches. En este video vamos a compartir los alejos de la publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre ¿Plaga de chinches en París causaría preocupación? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que hoy en día en varias ciudades importantes del mundo se registrarían problemas sanitarios importantes a mencionar, en donde por ejemplo en Nueva York y en Bogotá se habría revelado una plaga de ratas, las cuales podrían conllevar enfermedades. Sin embargo, en México y hoy en día en París se estaría registrando un brote de plaga de chinches, unos pequeños insectos hematófagos que podrían conllevar a problemas sanitarios importantes a mencionar. En una reciente publicación de este 16 de octubre de 2023, científicos en Francia habrían indicado que los chinches en París se habrían convertido en un auténtico suplicio para la población y sobre todo en un quebradero de cabezas para las autoridades. Colegios, hoteles, cine e instalaciones públicas estarían sufriendo las infestaciones, pero también muchas viviendas. Se calcula que hasta un 11% de las viviendas en París. Todo ello a meses de convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos. Esta plaga habría puesto en foco a este pequeño insecto y es muy importante que las empresas especializadas cifran un 71% el aumento de esta plaga entre enero y septiembre de 2023. Los chinches siempre han estado ahí, sin embargo, hoy en día estaría incrementando la infestación. Es muy importante mencionar que los lugares en los que va y viene mucha gente, donde duermen muchas personas juntas, constituyen un foco ideal para los chinches, tales como las instalaciones turísticas, los albergues, hoteles, hostales y apartamentos turísticos. Se habría detectado en hospitales y sobre todo en el Camino de Santiago, su presencia, lo cual no es alarmante, pero periódicamente nos encontramos con la noticia de algún caso. Los chinches de cama son insectos hematófagos que se alimentan principalmente de sangre humana, aunque también de otros animales. Son difíciles de detectar por su pequeño tamaño, entre 2 y 5 milímetros, y porque se esconden en lugares poco accesibles. Es clave hacer una revisión al llegar a un hospedaje o un lugar de mucho tránsito. Suelen estar en los colchones y en los cojines de las camas y sofás, y en las hendiduras de la madera, muebles, suelos y tablones. Es aconsejable comprobar el cabecero de la cama y sus bastidores, así como las alfombras e incluso los pilares de la cortina. Según expertos, la mejor manera de detectar la existencia de chinches es buscar señales físicas. Seguramente no vas a ver al chinche, pero sí manchas negras, que pueden ser excrementos o mudas, igualmente a los huevos. Es muy importante que si se detecta la presencia de chinches en un alojamiento o establecimiento, hay que comunicarle al personal del albergue para realizar la limpieza pertinente. Lavar nuestra ropa e incluso las mochilas a 60 grados centígrados para asegurarnos de que no se queden en nuestras prendas y cuidar sobre todo la higiene corporal. En nuestras casas el procedimiento es el mismo. Las medidas de prevención son la higiene, la ventilación y la limpieza de las habitaciones, y en caso de picadoras, el empleo de un insecticida que en su etiquetado detalle que cubre contra este insecto, e insistiendo sobre todo en colchones, cojines, maderas. La actividad de los chinches se concentra en la noche, les atrae nuestro calor y el dócido de carbono que desprendemos, y suelen picar las zonas descubiertas de la piel, como son los brazos, las piernas y la espalda. Para distinguir sus picaduras hay que fijarse en que son lesiones más pequeñas, agrupadas en líneas aplanadas y el picor es menos intenso. Te pican en varios sitios buscando el lado sanguíneo, y cuando lo encuentras se quedan unos minutos succionando. La buena noticia es que a diferencia de los musguitos o las garrapatas, no transmiten enfermedades. Normalmente el picor es moderado, pero en personas muy sensibles, pueden presentar una hinchazón o picor intenso. La reacción alérgica es más probable cuantas más veces una persona se expone a sus picaduras. Datos importantes que nosotros debemos mencionar. En París se estaría hoy en día alertando una situación que nosotros debemos conocer. Ya se habría mencionado sobre una plaga de ratas. Sin embargo, actualmente el problema sanitario estaría en los chinches, que si bien es cierto, a diferencia de los mosquitos y las garrapatas, no son tan frecuentes las enfermedades que pueden transmitir, sí causaría un problema sanitario importante, sobre todo en personas sensibles en donde podría generar reacciones de urticaria o reacciones alérgicas. Los chinches son hoy en día un problema que estaría incrementando en París y sobre todo la alerta sanitaria que se haría dado es porque Francia sería la sede de los próximos Juegos Olímpicos en donde muchos turistas podrían conllevar a propagar mucho más a esta plaga que nosotros debemos conocer. Los chinches son un problema sanitario que nosotros debemos tomar en cuenta y al igual que en México, París en Francia estaría dando medidas para disminuir su propagación. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde expertos en París estarían alertando sobre una plaga de chinches que nosotros debemos conocer. En una reciente publicación de este 16 de octubre de 2013, los chinches en París serían convertidos en un auténtico suplicio para la población. Es muy importante que colegios, hoteles, cines e instalaciones públicas estarían sufriendo infestaciones, pero también muchas viviendas. Según algunos expertos, el 11% de las viviendas. Es importante mencionar que esta plaga hoy en día estaría preocupando a los expertos. Si bien es cierto, no transmitirían enfermedades tan frecuentes como serían las garrapatas y los mosquitos, los chinches podrían conllevar a problemas serios en la piel y sobre todo a reacciones alérgicas que podrían complicar la salud de una persona. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse, que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!